Cholín B, de Chola, estos son los planos, sentate. ¿Cómo se arreglo con ellos para yo decirles? Porque yo llevo un mensaje de aquí. Pero vos tenés que decirme, ellos ya te mandaron a decir que me dijeras a mí. Y vos que sospechás como cuánto para yo ir adelantando la vuelta. El veedor Jorge Solano dijo que se quiere vincular directamente en la investigación que se adelanta en la Procuraduría Provincial. Afirmó que actuará en defensa de la población ocañera y de los derechos humanos. Señaló que en sus manos reposa la grabación que compromete a concejales y funcionarios del Instituto Agustín Codazzi Corponor y de la firma que adelanta el estudio. Los elementos de juicio es una grabación que es irrefutable donde el concejal Felizola acusa al alcalde, acusa a los del PBOT y a los demás concejales de que están solicitándoles dinero a las personas que quieren hacer el cambio del uso del suelo. Yo creo que es una prueba contundente y no solo que es que presumen o van a cometer el delito, sino que el concejal es muy claro decir que eso ya lo han hecho. Nombran a una persona que le dicen pirulo que le pidió 120 millones, nombran a otras personas que ya han dado el soborno a los concejales. Los delitos inmersos en la investigación aún no han sido establecidos por la autoridad, pues apenas marcha en la fase de apertura. El veedor afirma que son varios. Pero ahí es muy claro que hay prevaricato, hay concierto para delinquir, están chantajeando a las personas, están extorsionando a las personas que van a pedir el cambio del uso del suelo y no sé qué otra clase de delitos se configuren ahí porque, como le decía, yo no soy abogado, pero tenemos las pruebas suficientes y creemos que es un delito y que es un delito aberrante y vergonzoso para la ciudad. La grabación se dio a conocer hace poco, pero al parecer estaba en manos de unas pocas personas desde hace varios meses y que las principales autoridades municipales sabían del documento de audio. Mire, por la misma seguridad mía, yo también se las dejé oír a unos periodistas, se las dejé oír a gente común de Ocaña, gente prestante, pues por mi misma seguridad y para que supieran lo que estaba pasando, porque eso era una papa caliente en la que yo tenía en las manos, los concejales, algunos concejales, y el alcalde y el personero sabían que yo la tenía, entonces eso para mí era muy preocupante. Sobre la pregunta de por qué Nelly López permitió que la grabación se conociera a la opinión pública, Jorge Solano afirmó que lo hizo cuando supo que sus dos proyectos de vivienda no iban a ser incluidos en la modificación del POT y no iba a ser cambiado el uso del suelo. Las declaraciones del veedor han sido elevadas también a medios de comunicación de Cúcuta y en la capital de la República.